La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional de Panamá recibió una denuncia donde se señala que el presidente Juan Carlos Varela estaría presionando a los diputados a través de investigaciones en su contra que viene adelantando la Contraloría General de la Nación que ha ordenado investigaciones a parlamentarios por el mal manejo de recursos del Estado, supuestas contrataciones ilegales y el desvío de dinero público. La Comisión de Credenciales con esta suma ya 12 denuncias contra el presidente Juan Carlos Varela, 11 de las cuales han sido desestimadas. Pero según analistas políticos, esta última denuncia contra el presidente Juan Carlos Varela podría ser manejada de forma distinta en el seno del Parlamento porque lesiona los intereses de los diputados que podrían allanar el camino al presidente buscando por vía legislativa frenar los ataques de la Contraloría hacia los diputados. Sobre este tema, la presidencia de la Asamblea Legislativa también confirmó que presentará los detalles de personal contratado por los diputados y el monto de los salarios para empezar a aclarar la controversia surgida con la contratación de personal de confianza de la llamada planilla 080, una nómina pagada por cada parlamentario y cuyo manejo ha sido sospechoso para la Contraloría. Sobre el presidente Varela también se teje una red de investigaciones, una de ellas en relación a dos de sus secretarios privados señalados de enriquecimiento ilícito. Y el nombre del presidente también ha estado sonando en el caso de los pinchazos por el cual se investiga al expresidente Ricardo Martinelli.